El Campeonato Nacional de Motocross vivió su primera etapa en la ciudad de Campo 9, en donde se impuso el piloto nacional Adrián Cantero en la categoría principal. La Federación Paraguaya de Motociclismo FEPAN y la Unión de Motociclismo del Interior realizaron en Campo 9 la primera fecha de la Copa UMI 2011 del Campeonato Nacional de Motocross. Compitieron los mejores pilotos del país y la participación especial de pilotos invitados de Brasil y Argentina. El piloto Adrián Cantero ganó la categoría principal MX1 de la primera fecha de la Copa UMI 2011, el Campeonato Nacional Motocross en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9. Segundo fue Carlos Vázquez, hijo, tercero Daniel Portioli, cuarto Nico Rocha y quinto Leonardo Simón, que venció en el MX2. En la clase segundo fue Daniel Portioli, tercero Marciano Rauzis, cuarto César Ariete y quinto Lucas Martini. Rocha se impuso en la MX3, segundo Olavio Karpinski, tercero Azaí Genaguiara, cuarto Katia Sneijder y quinto Francisco Pasarelli. Lucas Martini triunfó en la intermedia, segundo Katia Sneijder y tercero Gustavo Unplanmayer. Eber Domínguez fue el ganador de la TR 50 cilindradas, segundo Claudenir de Sousa y tercero Clemente Vázquez. Marcos Vázquez fue el vencedor en la categoría 85 cilindradas, segundo Pablo Rodríguez y tercero Fabricio Olmedo. En la 65, primero fue Fabricio Olmedo, segundo Gabriel Fabero y tercero Matius Fabero. Pablo Olmedo fue el mejor de la categoría minicross, segundo Matius Fabero y tercero Germán Samaniego. La prueba tuvo 91 pilotos participantes de todo el país y del Brasil, que demostraron un gran nivel en las diferentes categorías, ante unos 9.800 aficionados que tuvieron su show especial. El campeonato fue organizado por la Unión de Motociclistas del Interior, con la fiscalización de la Federación Paraguaya de Motociclismo, FEPAM. ¡Suscríbete al canal!